Hace poco más de un año tuvimos a prueba el i3s, ese pequeño carro eléctrico que nos gustó mucho por su autonomía, por su pinta y por cómo despegaba, tenía un motor muy bueno. Hoy tenemos su hermanito pequeño, entre comillas en temas de potencia, tiene una pinta muy similar, tiene otros rines, se ve menos deportivo, tiene un modo de manejo menos. Y vamos a comprobar qué tan viable es viajar en un carro eléctrico por Cundinamarca y por Bogotá en el 2020. Mi nombre es Federico, esto es Pitstop y con ustedes el BMW i3. Aquí empecemos por la llave que es la verdad muy normal, muy i, no tiene pues mucha gracia. Estéticamente vemos unos rines de 19 pulgadas con un ancho de 155, prácticamente unas llanticas de bicicleta, tener cuidado pues con el tema de agarre. En su estética respecto al i3s vemos un bumper que tiene esta parte en plástico negro para evitar los golpes, es mucho menos agresivo que el S, las luces si son totalmente iguales. En todas sus versiones el capó viene en color negro. Acá en el capó delantero vemos un pequeño espacio que la verdad no sirve de mucho, igual que en el S tenemos aquí el kit de reparación de pinchazos con el triángulo, con el perno de seguridad. No hay nada pues mayor cosa que adelante. Sí sirve de pronto para guardar un objeto muy pequeño. Siguiendo por su lateral vemos que todos los i3s tienen contraste en dos colores, generalmente el techo se pide negro y pues ya la parte baja se pide pues en diferente color. Las puertas clásicas suicidas para tener acceso a la plaza de atrás, que son unas plazas algo interesantes y ahorita llegamos a ese punto. Acá su parte trasera, pues calcada la del i3s la diferencia pues es el bumper trasero, el espacio de baúl es el mismo, acá tenemos dos maletas de dos mochilas pequeñas, puede caber una maleta mediana y pues el kit de carretera no cabe tampoco mayor cosa, porque recordemos que acá abajo tenemos el espacio para el motor y pues para las baterías. Antes de entrar a su interior ya se suscribieron y le dieron like al video, nos ayudarían bastante. Ahora sí vamos a lo de por dentro. Bueno, empezando por sus puertas, tiene el mismo material reciclado que habíamos visto en el S, la diferencia son en algunos materiales. Aquí esta parte que tenemos frontal no es en madera como en el otro, sino ya es plástico. La posición de manejo a mi gusto es bastante alta, no es como un BMW normal, que no puedo ir más abajo, más deportivo, sino ya es más posición tipo camioneta. Y con el parabrisas tan al fondo sí te da una visual bastante rara, muy buena, pero sí es algo rara. Algo que sí me incomoda un poco es este pilar A, que es bastante ancho, entonces uno cuando está en carretera de pronto puede perder un poco de visual. Aquí ya encendiendo el carro vemos su volante totalmente redondo, de doble aspa, con la línea azul. Acá el tablero sigue siendo el mismo, con una pantalla súper pequeña que nos da la información necesaria de kilómetros por hora, del rango, de cómo está la batería. Una información muy austera. Salidas de aire acondicionado a la izquierda, salidas de aire acondicionado en el centro. Ya siguiendo por su interior vemos prácticamente lo mismo, una pantalla de 10 pulgadas que no es táctil, se maneja únicamente por el iDrive acá. Acá tenemos dos portavasos para bebidas, el control del aire acondicionado ya tradicional. Y algo que sí me extraña bastante de este carro modelo, siendo modelo 2020, es que únicamente tiene un puerto USB acá. Acá no tiene más puertos USB y pues acá tiene la toma de 12 voltios. En la parte trasera tampoco tiene puertos, entonces sí en conectividad va muy justo, muy 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 justo. Acá en la mitad tenemos un pequeño espacio para guardar los documentos del vehículo, freno de mando en electrónico, modos de manejo. Es prácticamente todo lo que tenemos en el i3, la guantera, se abre por medio de este botón. Y acá tenemos un espacio, la verdad muy pequeño, pero viene en terciopelo pues para evitar los sonidos fastidiosos. Acá tenemos su techo panorámico con doble cortinilla, una independiente para cada una de las personas. A mí la verdad me parece un hit este gadget, porque cuando está haciendo sol y yo no quiero pues tener el sol directamente y mi acompañante sí, entonces lo podemos dividir de esta parte. Tenemos luces LED, pero pues son amarillas. Atrás también tenemos luces LED, ya vamos a mirar esa parte trasera. El espacio acá en las plazas traseras es bastante interesante, pero un poco raro. Empecemos por la posición de las piernas, que si bien tenemos muy buen espacio respecto a la silla de adelante, tenemos más de una mano de espacio, nos obliga a tener los pies un poco altos, porque acá abajo del piso están las baterías. Lo otro es que acá pues tenemos ventana, pero no hay posibilidad ni de bajarla ni de subirla, entonces alguien claustrofóbico se puede sentir un poco encerrado. Complementado también por el techo, porque el techo pues solo le da un poco a las personas de adelante y ya. Acá en el centro tenemos dos portavasos, no tenemos descansabrazos. Y hay que recordar que este carro está homologado únicamente para cuatro personas, no está para cinco. Algo chévere que me parece es que tanto los detalles como los cinturones azules y como aquí en esta parte en las sillas, se mantiene tanto adelante como atrás, le da un toque mucho más lindo, se ve más amigable con el medio ambiente. Cabe recordar que las piezas de este carro en su mayoría están hechas con tanto tela reciclada como plástico reciclado, igual que el chasis que es fibra de carbono con plástico reciclado. El manejo en carretera de este carro es... hay que saberlo llevar. O sea, si uno lo maneja como un carro a combustión, el consumo no le va a durar mucho, pero si uno lo maneja como un carro eléctrico, valga la pena decirlo, sí el consumo se le puede llevar incluso más de lo que dice la propia ficha técnica. Este carro supuestamente, según ficha técnica, según el WLTP, hace 320 kilómetros de autonomía con una sola carga. Ahorita hemos andado 118 kilómetros y tenemos autonomía restante para otros 200, quiere decir que en teoría los cumple y eso que estamos andando por carretera, hemos andado por Bogotá, hemos andado por carretera de montaña. Entonces, si uno sabe llevar el carro, sí es muy posiblemente que le cumpla el consumo, incluso le puede cumplir un poco más de rango. El problema viene a que, empezando nosotros, no hemos usado aire acondicionado en toda la prueba para evitar que se baje excesivamente el consumo. Entonces, sí toca jugar mucho con el tema de las ventanas y el sunroof en este caso. Y lo otro son los sitios de carga, porque cerca de Bogotá no hay muchos sitios de carga, ni por el norte, ni por el sur, ni por el occidente, por el oriente sí que menos. Entonces, sí es un punto muy a tener en cuenta cuando uno decide viajar con este carro. En lo que lo llevamos, va perfectamente los adelantamientos en carreteras, así los hace muy bien, incluso mucho mejor que un carro a combustión. El tema del sonido, porque si ustedes se dan cuenta, si lo comparan con nuestros otros videos de carros a combustión, es prácticamente en este carro nulo, que eso es algo muy bueno, las vibraciones también son nulas. Lo único que uno escucha son las imperfecciones del camino, pero pues eso sí ya no es culpa del carro. Este carro sí se siente diferente en tanto la respuesta como en varios aspectos en respecto al S. La respuesta a este es un poco más lenta, eso no quiere decir que este carro sea lento, porque sí despega bastante bien, pero en el S tenía un poquito más de sensaciones deportivas. En cuanto a modos de manejo, también cambia respecto al S. Este tiene hacia lo deportivo, el modo Comfort, que pues en sí no es un modo deportivo, pero es el modo donde entrega más potencia, donde la entrega más rápido. Tenemos el modo Eco Pro, que es como el modo normal, donde uno puede configurar qué tanto quiere que use el aire acondicionado y demás. Y por último tenemos el Eco Pro Plus, que limita la velocidad del carro a 90 km por hora y también limita un poco el aire acondicionado para tener la mayor autonomía. Nuestra prueba sí lo hemos usado todo el camino en el modo Eco Pro Plus para comprobar si es posible hacer los 320 km de autonomía. Más adelante les comentaré si es posible o si no es posible. Acá tenemos 121 km y ya tienen entre medio y tres cuartos de carga, por decirlo así. Diría yo que va muy bien por el momento. Respecto a los viajes en carretera, sí me hubiera gustado que tuviera un tipo de modo vela o alguna opción para que con la inercia andara un poquito más, porque aquí tenemos una pequeña bajada y uno suelta el pedal, se para completamente y eso nos hace siempre estar acelerando el carro y pues obviamente eso genera un poco más de consumo eléctrico. Si hubiera estado excelente algún tipo de modo de estos, ojalá el próximo carro eléctrico de BMW traiga este modo. Bueno, como se podrán dar cuenta, ya es otro día, porque ayer nos cogió un poco la noche y un aguacero que cayó horrible por Bogotá y Cundinamarca. Ya superamos el límite de autonomía que decía la ficha técnica. Según esa es de 320 km, ya tenemos 328 con aún un rango de 33 km. Eso quiere decir que puede completar 350 km casi que perfectamente. Muy buena autonomía para este carro. Recordemos que fue siempre un 90% en el modo Eco Pro y un 10% en el modo Comfort. Consume la mayoría en carretera, un poco en ciudad, en carretera pues de montaña. Entonces muy bien el consumo, eso sí hay que saberlo llevar. Llevarlo como dice la ley, a 80 km por hora, no pasarse de ese límite, porque entre más rápido se maneje, pues más consumo tendrá. Lo que sí no me ha gustado del carro ha sido el tema de la seguridad activa y pues en sí el equipamiento en general. Si bien es modelo 2020 y cuesta 170 millones de pesos, solo tenemos control crucero y limitador, que pues le faltan mayores cosas como freno autónomo en caso de emergencia, punto ciego. Aunque algo muy interesante que experimenté ayer es que el espejo derecho, cuando uno pone la direccional y quiere cruzarse un carril, se gira un poquito para tener una mayor ayuda visual, pero pues no es un punto ciego, entonces sí hubiera estado muy interesante que trajera este control. Lo otro es un poco el tema de la pantalla central, que sí ya se ve bastante anticuada. Ojalá el próximo carro totalmente eléctrico traiga una pantalla pues mucho más grande. La iX3, la camioneta eléctrica, pues va a venir prácticamente igual con carro de combustión, muy bien ahí. Complementando un poco el tema del punto ciego, algo que sí me pareció bueno es la visibilidad que uno tiene por medio de los vidrios laterales y por el panorámico. Es una visibilidad muy buena. Por el espejo retrovisor central sí no es la mejor, pero en general mirar así tiene un muy buen campo de visión. Ahora hablemos de lo malo de tener un carro eléctrico. No tanto del i3, sino de tener un carro eléctrico. Porque nosotros sí salimos por carretera, fuimos a algunos pueblos de Cundinamarca, Guatavita, Sesquilé, Suezca, que son pueblos relativamente cerca a Bogotá. Pero todos ellos tenían un problema, que no tenían cargador para este tipo de carros. Si bien ya llevamos 330 kilómetros recorridos, en un uso normal de un viaje, ya sea, no sé, a Villa de Leyva, a destinos un poco más largos, sí no se van a poder realizar con este carro porque la autonomía no da. De pronto para llegar sí dé, pero para volver a Bogotá dudo mucho que este carro complete todo el recorrido. Entonces sí es muy necesario tener más puntos de carga para estos carros. El más cercano hacia el norte está en Paipa y no es carga rápida. Entonces, si uno va de paso, le toca esperarse unas 6 horas a tener la autonomía suficiente para poder volver a llegar a Bogotá. Entonces sí es un punto muy en contra. Si uno va a hacer recorridos como el que hicimos nosotros, no tan lejos, sí es perfecto. Puede ir, volver. Uno incluso puede prender el aire acondicionado en algunos momentos para tener mayor confort y el carro lo va a hacer bien. Después de 6, 7 años que llevan este carro en el mercado vale todavía realmente la pena comprarlo. Pues para mucha gente aquí en Colombia sí este es el carro eléctrico más vendido en el 2020 y es por algo porque tiene una autonomía decente. Es un BMW, o sea, tiene un manejo también muy bueno, no tanto de un eléctrico. Entonces ya es cuestión de si vale la pena pasarse de un carro a combustión a un carro totalmente eléctrico. Como único carro lo iría un poco lejos. De pronto me inclinaría un poco más por un Tesla Model 3 que cuesta entre 60 a 70 millones de pesos más pero pues tiene mucha mayor autonomía y es un carro más más completo en temas de autonomía, de entretenimiento y demás. Pero este carro como primer eléctrico y como complemento de un garaje de dos o tres carros me parece una opción perfecta. Es muy buen carro. Dejen acá abajo en los comentarios qué tal les pareció el i3. Ya comparándolo entre el i3S que probamos hace un año y el i3 normal que es este por cuál se irían. Ahorita ambos subieron un poco de precio entonces en nuestra página web podrán encontrar los precios actualizados de ambos carros. Yo la verdad sigo encantado con estos i3S son muy buenos carros una sensación totalmente diferente a un carro a combustión y yo la verdad me compraría uno me parece como carro de ciudad y de viajes cortos me parece una muy buena opción. No olviden suscribirse darle like compartir el video y recuerden que subimos video cada semana. Mi nombre es Federico y nos vemos en una próxima. Bye, bye.